El ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Alinker, dijo este martes que en los próximos días se iniciará la entrega de los paquetes agrícolas de frijol a los agricultores, a quienes le solicitó que lo cultiven para que el programa de ayuda continúe. El maíz ya se entregó una parte, vamos a entregar una parte ahorita también para la posgosecha, para la parte de oriente, pero ahorita empezamos con el frijol, estamos estimando entregar más de 160 mil a 180 mil paquetes, por ahí va a estar el rango. Ahorita estamos trabajando todavía con el padrón, una parte del padrón pasado, nosotros vamos a estudiar el padrón para ver de que no se vayan a dar las ventas de los paquetes, porque le digo a los agricultores, por favor, ustedes también ayúdenos a controlar eso, ya que ustedes son los beneficiados y no queremos que los programas acaben, el que va a agarrar el paquete que de verdad lo siembre, porque hay gente que se queda muchas veces sin paquete y quiere sembrar, no es justo que haya gente a recibirlo y lo venda solo por hacer la fila. El ministro también explicó que se está trabajando de la mano con la dirección de centros penales para dar el apoyo necesario en las granjas penitenciarias, donde los reclusos producirán sus propios alimentos. De parte del MAC también vamos a donar ovejas para que se reproduzcan, para que tengan carne, ellos también ahí produzcan, vamos a estar encima de la agricultura, de la acuacultura, de la siembra, de los tomates, de todo, con nuestros técnicos apoyando a los presos para que aprendan un oficio digno. También destacó el proyecto Sembrando Vida, en el que se trabaja de la mano con el gobierno mexicano y con el cual se espera generar empleo en El Salvador. Son 20.000 empleos, vamos a reforestar 50.000 hectáreas, eso va a cambiar bastante lo que es el corredor seco de El Salvador y vamos a tratar de evitar que se vaya nuestro recurso más grande, que el recurso más grande que tenemos los salvadoreños son los mismos salvadoreños, no queremos que se vaya nuestra gente. En otro tema, el funcionario aseguró que no hay casos de antrax reportados en El Salvador y que se mantienen alerta por fiore porcina y por foc tropical 4, que afecta al banano, por lo que se está trabajando en temas de prevención para evitar pérdidas en ambas industrias. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.